El presidente Donald Trump hoy volvió a poner en duda la legitimidad de las elecciones venideras. Dijo que no sabe si estas podrán ser honestas. Hoy tampoco quiso declarar si habrá una transición de poder pacífica, a pesar de las fuertes críticas que han suscitado sus comentarios, incluyendo de miembros de su propio partido. Ayer al mandatario le preguntaron si podría comprometerse a un cambio de poder pacífico si perdía las elecciones. Al no comprometerse le volvieron a preguntar. El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, hoy prometió que el que gane las elecciones el 13 de noviembre será juramentado el 20 de enero y habrá orden en la transición. Cualquier sugerencia de que un presidente no respetaría esta garantía constitucional es inimaginable e inaceptable. Escribió también el senador republicano Mitt Romney. No hay precedente en la época moderna, pero tenemos que pensar en la persona. Dice cosas rarísimas y para asustar a la gente. Él dice las cosas más irracionales. No sé ni qué decir, reaccionó anoche su contrincante Joe Biden. Si hay una elección que es disputada, será porque perdió a Trump. El vicepresidente Biden, si los recitados quedan claros que él no ganó, él obviamente respetará la voz y el voto de los americanos. En 2016, el entonces candidato Trump tampoco quiso comprometerse a aceptar los resultados de esas elecciones. Ya los equipos de transición de la Casa Blanca y de la campaña de Biden están trabajando para lograr un cambio de poder pacífico, pero ambos lados también han contratado abogados que aseguren que no haya artimañas en las elecciones. El presidente Trump ha dicho que podría ser la Corte Suprema la que finalmente decide el resultado de las elecciones. En Washington, Janet Rodriguez, Univision.